Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, cinco temas así. Ahora lo digo porque son de dominio público, los voy a subrayar. Uno, el más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas, eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó. Luego, podríamos decir que tuvimos lo de los aranceles. Esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas, que también fue un momento delicado. Afortunadamente salimos adelante, salimos bien. Otro momento difícil fue la guerra que se desató en Sinaloa, una guerra breve, yo creo que es la guerra más breve, fue también complicado, porque tomamos decisiones en circunstancias que se desató en la guerra, pero consideramos que fue lo adecuado, que se actuó bien. Ahora esta lamentable tragedia de la familia LeBarón, la pérdida de la vida de tres mujeres, seis niños, eso fue muy fuerte y estamos actuando para esclarecer los hechos, para que haya justicia. Estamos trabajando en eso y me falta uno. Bueno, podría ser también lo de la decisión que tomamos de otorgar el asilo a Evo Morales. Eso ya lo combino con la situación esta de los aranceles, va mezclado, va junto. Y sí, en efecto podría ser el asilo, fue una decisión que se tomó, creo que también una decisión oportuna, adecuada, apegada a nuestros principios de política exterior, de proteger a perseguidos políticos, de proteger a quienes son acosados y pueden ser agredidos. Ahora, asignaturas pendientes en el plan, el problema de la inseguridad, de la violencia, porque, lo he dicho, se dejó crecer mucho el problema, fue equivocada la estrategia que se aplicó, fue un error, más que un error, un crimen el haber declarado la guerra al narcotráfico. Y todavía estamos nosotros padeciendo de esa decisión equivocada de pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!